Mi compadre Que no me quiera llevar Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Me debía unos cuantos pesos Y se los voy a peidonar Así muere mi compadre Que no me quiera llevar Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Y los ojos se le ven La mala intención que tiene Y aconsejen los señores Que si muere no me lleve Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Y así se murió el compadre Pero no se apure, comadre Que yo la voy a atender Lo mismo que mi compadre Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso 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 Tráiganme agua bendita Para rusiarle a mi compadre Para que se vaya tranquilo Para el cielo Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Tiene y aconseje los señores Que si muere no me lleve Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre Me debió uno cuanto peso Se lo voy a peidonar Y así muere mi compadre Que no me vaya a llevar Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso, mi compadre Váyanse el paso Váyanse el paso, mi compadre A la mi pitoja, pero no tiré A la mi pitoja, pero no tiré Yo no estaba ahí, cuando este revuco Me cerran las puertas y apagan la luz Que venga la guardia, tenga policía Busque las mujeres que están escondidas Guardia, venga a casa ingento Saqueme a Dolores, te entre las posentos Saqueme a Dolores, te entre las posentos Usted sabe que en los campos Siempre cuando van a una fiesta Le dan las armas a los alcaldes para que las guarden Ya era de madrugada y el revuco había pasado Y todo el mundo andaba detrás del alcalde ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Ay! ¡Ay! Ya era de madrugada, dame mi pistola Que me voy a colar Dame mi pistola, que me voy a colar Yo no estaba ahí, cuando este revuco Me cerran las puertas y apagan la luz Que venga la guardia, donde está el saliento Saqueme a Dolores, te entre las posentos ¿A dónde va a estar si está escondidas, huyendo? ¡Huyendo a la cabra! ¡Ay! 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 Me enamoré de mi ladín, porque está preciosa y bella Y tengo que conseguirme, esa preciosa doncella Oye, me sueño un sueño, un sueño bello bonito Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Y si me vas a querer, no me hagas más sufrir Mira que si me desprecias, de pena voy a morir La noche me sueño un sueño, un sueño bello bonito Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Quiero casarme contigo, mi lady prenda querida Para estrecharte en mis brazos, que si gozaré en la vida La noche me sueño un sueño, un sueño bello bonito Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Ven acá mi lady prendecita querida, que te voy a hacer el cuento de la guinea Una vez yo tenía un cuento de arroz y la guinea siempre se lo comían Pero un día le puse una trampa y la guinea cayó en ella Y ya como eso de las 4 de la tarde, ella llama a los hijitos y le dice Mis hijitos, mírenme a ver los ojos a ver si los tengo muy colorados Y entonces le dicen a los hijitos, todavía usted no lo tiene colorado mamá Cuando llegue el guandulito, que es el dueño del cunuco Y está aflomando por ahí, que no se sabe si va hacia un zancocho O va hacia un locrio, o ya sabe que la va a arreglar usted mamá Ay mis hijitos, ay que esperanza le dan usted y a su madre Música 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 Anoche me trajo un dueño, un dueño bello bonito Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Quiero casarme contigo, mi lady prenda querida Para estrecharse en mi brazo, que sí gozaré en la vida Anoche me trajo un sueño, un dueño bello bonito Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Estaba junto con ella, dandole abrazo y vestido Música 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 Ven acá chichi mamacita, que te voy a hacer cuento de la dogarsa Dos garza vivían, las dos en una mate coco Y un día van a una laguna a desayunarse Una hallaba que comer y la otra no encontraba nada Y cuando ya tenía mucha hambre, lo que vio fue un maco Y agarra el maco y lo lleva Y el maco va, chui, 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 chui Y al pasarle por la vera a la compañera, le dice ella Jesús, pero tú si eres asesina Suelte ese animalito Y tú no lo oyes que está dando gritos Y el maco para salvarse le dice a ella Dile a ella que qué le importa a ella que tú me comas a mí Y la garza va de tonta, ni que abrí la boca para hablar Y el maco ha salido huyendo otra vez Y hace por allá Mua, 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 mua Estoy echacito a trabajar Y entonces dice la garza Ay, ya perdí mi desayuno Ay, ya perdí mi desayuno Ay, ya perdí mi desayuno Y entonces dice la garza Y entonces dice la garza Y ahora se dice la garza Я perdí mi desayuno Aunque caro el� Butch Y Él traslante Él va de tonta Y es un ser Y Wohnú Y Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Oye María Estela, no seas tan celosa Y entre las mujeres, ya tú eres mi diosa Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar De mis tres mujeres, mami, tú eres la más fea Pero tiene una cosita que a mí tú me engrea Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Oye María Estela, prenda de mi amor Tu a mí me batea, mami, siempre dejo un ron Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Oye María Estela, vamos de Artucena Tú me des tu bein, mami, con la base llena Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Música Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Oye María Estela, prenda de mi amor Tu a mí me batea, mami, siempre dejo un ron Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Oye María Estela, no sea tan celosa Que entre las mujeres, mami, ya tú eres mi diosa Tengo tres mujeres y quiero tres más Y sin María Estela, yo no puedo estar Y sin María Estela, yo no puedo estar Que bueno y qué bueno, le sale un dulcito Como el caramelo, montado en palitos Que bueno y qué bueno, le sale un dulcito Bailando con miembros, solo rinconcitos Ese guandolito, río de abelina Que bueno y qué bueno, le sale un dulcito Como el caramelo, montado en palitos Que bueno y baila y con los rinconcitos Uno con su hembra, enamoradito A bailar y a gozar, uno con su hembra Compáye enamoradito siempre Oye muchachita, yo mucho te quiero Parece una santa, debajo del cielo Que bueno y qué bueno, le sale un dulcito Como el caramelo, montado en palitos Ay, mi meita, mami Oye muchachita, yo mucho te quiero Parece una virgen, que bajo del cielo Que bueno y qué bueno, le sale un dulcito Como el caramelo, montado en palitos Que bueno y baila y con los rinconcitos Uno con su hembra, enamoradito La lengua de los haitianos La lengua de los haitianos No se puede comprender Al agua le dicen globo Y a la candela de fe Y a la roqueta grañao, le dicen divino Y a la candela de fe Y a los jefes del judo, le dicen papaboto Candelo Candelo Candelito Ay, candelo Ay, candelo Ay, candelo Candelito Se dice Se dice La societa de bonzoa, bonzoa Corte musua Corte tafía Pújale su un vino antes Dice el caballo que donde te rolle el pañuelo Va a llamar los candelos Se dice Belie, belie Alasí A un belie Dome, dome Dote tafía Dote musua Pújale su un vino Candelo se difere El vagón de cementerio Pújale su un vino antes La societa de bonzoa, bonzoa Pújale su un vino antes A un belie Dome, belie 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 la cant La división Pújale Dome, dome Mét bị Pújale su un vino antes 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 Música Música Para el centenario me estuve a morir Porque no viniste a saber de mí Porque no viniste a saber de mí Las mujeres están llorando Las mujeres están llorando Y los hombres están gozando Y los hombres están gozando ¡Epa! Aquí está Guandudito Con un merengue de pago echado Siempre con la guagachita A bailar muchachita Música criolla dominicana Con Guandudito y su muchachito Música Régale a los santos Que a Dios que te ayude Régale a los santos Que a Dios que te ayude Pa' que no casemos Ojito de Guandudle Pa' que no casemos Ojito de Guandudle Las mujeres están llorando Las mujeres están llorando Y los hombres están gozando Música 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 Yo tengo una pena Que no se me quita Yo tengo una pena Que no se me quita Cuando yo no veo A mi muchachita Cuando yo no veo A mi muchachita Música Las mujeres están llorando Las mujeres están llorando Y los hombres están gozando Y los hombres están gozando Música 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 Oye joven Música 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 la nariz como un alcatraz, dice un día, bueno, yo voy a ir al pueblo a comprar un radito, para aprender a bailar, búgalo, como bailan las muchachitas allá en Radio Guarachita, y cuando va llegando a su casa los prende, y empieza el radito, cógelo con calma, no te agites mucho, esto no es para viejos, esto es para nosotros, dice la vieja, ajá un radito del diablo, te compré y me está relajando, verdad, y no de un estrellón que por donde quiera, brincaron los pedacitos, mejor que me traigan al guandulito para yo con él bailar un merenguito. Esta vieja se mañosa, lo que quiere merenguear, esta vieja se mañosa, lo que quiere merenguear, habiendo tantas muchachas, con viejas no voy a bailar, habiendo tantas muchachas, con viejas no voy a bailar. Vamos arriba guandulito. Esta es la guarachita. esté, levantarte jovenita, que guandulito llegó, ábreme las puertas, mami, ábreme las puertas, mami, que la fiesta se acabó, pero sí, es verdad, que la bauta se acabó. Cuando se acabó la fiesta, yo me fui para mi casa, porque joven es celosa, si pelea y se me va, entonces quedó en desgracia. Salió el guandulito para Venezuela, pero un jovenita seguido lo espera, vino a los tres meses, dijo la verdad. Yo sin jovenita no podía estar, con tantas mujeres, tantas enamoradas, pero un jovenita es la que me jala, pero un jovenita es la que me jala. Ahora está Freddy bailando con jovenita allí en Radio Guarachita. Salió el guandulito para Venezuela, pero un jovenita seguido lo espera, vino a los tres meses, dijo la verdad. Yo sin jovenita no podía estar, con tantas mujeres, tantas enamoradas, pero un jovenita es la que me jala, pero un jovenita es la que me jala. Yo sin jovenita no podía estar, con tantas mujeres, tantas mujeres. Yo sin jovenita no podía estar, con tantas mujeres, tantas mujeres. La mujer celosa, ay, no goza de nada, porque de capricho, ay, siempre está maldad. Yo quisiera una mujer, ay, que no sea celosa, que cuando yo llegue, ay, que estoy cariñosa, que jamás en la vida, ay, la cambio por otra. Y como le cambio, si me roba el amor con cariño La mujer celosa, ay no goza de más Porque de capricho, ay siempre estamos allá Yo quiero una mujer que no sea celosa Que cuando yo llegue, esté cariñosa Que jamás en la vida, ay la cambio por otra ¡Claro Marquitos! ¡Claro Marquitos! ¡Claro Marquitos! ¡Claro Marquitos! ¡Claro Marquitos! ¡Claro Marquitos! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Oye, Mercedesita, no me hagas sufrir Que tú eres la hembra de mi porvenir ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Oye, Mercedesita, mamá, y ojito canelo Tú no te das cuenta, chiquito, que yo te quiero ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, Mercedesita! ¡Ay, hombre! 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 Necesita, cásate conmigo, para yo vivir, mamá, en mi vida tranquilo. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. Oye, necesita, quiero ser tu esposo, para yo sentirme, mamá, y un hombre brilloso. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. No te han llegado los momentos, negra de haberme casado, vivo triste y acongonado, pero con el sentimiento, pero con el sentimiento. Rengue a la última moda, ay, alabar a Dios, pero dice Juan Pulito ahora, de una bella joven, él se enamoró, de una bella joven, él se enamoró. Yo no tengo quien me quiera, solo la triste campana, yo no tengo quien me quiera, solo la triste campana, yo me muero esta noche, me encierran por la mañana, ló, 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 me encierran por la mañana. Soy un pájaro del agua, y en el agua tengo el nido, soy un pájaro del agua, y en el agua tengo el nido, ando muerto de la sed, siendo del agua nacido, tono la, tono la, siendo del agua nacido. Tengo un pájaro del agua, y en el agua tengo el nido, Soy un pájaro del agua, en el agua tengo el nido, algo muerto de la sangre, siendo del agua nacido, ló la la, ló la la, ló la la, siendo del agua nacido. Yo no tengo quien me quiera, yo no tengo quien me quiera, yo no tengo a donde ir, las mujeres no me aman, porque soy una infeliz, ló la la, ló la la, porque soy una infeliz. Yo la estaba enamorando, y ella me decía que no, yo la estaba enamorando, y ella me decía que no. De la puerta de la cantina, su esposo se la llevó, de la puerta de la cantina, su esposo se la llevó, por eso no me enamoró. Yo, ama de mujer y ajena, porque cuando llega su esposo, solo me queda la pena, porque cuando llega su esposo hay hombre, solo me queda la pena. Yo le enamoraba a la orilla de río, yo le enamoraba a la orilla de río, y ella me decía guandulito tengo mi marido, y ella me decía ay tengo mi marido. Yo le enamoraba a la orilla de río, yo le enamoraba a la orilla de río, y ella me decía guandule, yo no voy a poder a llorar. Yo le enamoraba a la orilla de río, yo le enamoraba a la orilla de río, y ella me decía guandule, tengo mi cariocos, y ella me decía guandulito tengo mi cariocos. ¡Hombre! ¡Fiesta muchachos, vamos pa' Santiago, pa' allá, pa' la joya de Cibao, con Radamel de la Guarachita siempre, Carmencita, acuérdate de Radamel. Aquí está guandulito metido en fiesta, hombre. Música Y así me voy un día juntas Con la mujer que tenía Con los hijos que tenemos Y la quiero toda mía Ella se puso, se goza Y de la casa se fue Pero como no queremos Y contamos otra vez Y ya que ella se me fue Yo le caí atrás seguido Y le dije de mi cielo Voy a atender a tus hijos Vámonos para tu casa Deje de tanto celar De las mujeres que tengo Ya yo la voy a dejar Y quiero que tú comprendas Que solo te quiero a ti Y ahora nos casaremos Para vivir más feliz Ay, me ve eso Música Y ya que ella se me fue Yo le caí atrás seguido Y le dije de mi cielo Voy a atender a tus hijos Vámonos para tu casa Deje de tanto celar De las mujeres que tengo Ya yo la voy a dejar Y quiero que tú comprendas Que solo te quiero a ti Y ahora nos casaremos Para vivir más feliz Música Y esta redamiada cena En la guarachita ¡Vámonos para tu casa! Música 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 Entre las mujeres hermosas Cármela siempre batea Porque no hay otra que sea Como ella tan buena moza Que pero en medio del cielo Ay, que ella para mí ha de ser Ay, para ti un montón de rosas Acabado de nacer Música Oye, Mercedita Ojito, canela Tú no te das cuenta, mamá Lo que yo te quiero Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Oye, Mercedita Cásate conmigo Para yo vivir, mamá La vida tranquila Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Oye, Mercedita Ay, quiero ser tu esposo Para yo sentirme, mamá Un hombre dichoso Ay, hombre 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 Oye, Mercedita Ay, ojito, canelo Tú no te das cuenta, mamá Lo que yo te quiero Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Oye, Mercedita Ay, casate conmigo Para yo vivir, mamá La vida tranquila Ay, hombre 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 Ay, hombre